Bendiciones abundantes mis amados hermanos, este es el canal en defensa de la fe. Te habla tu hermano Natanael Baloyes, te doy la bienvenida al repaso de la lección número 8. Muchas gracias por orar por nosotros, gracias también por tomar nota de las peticiones que algunos hermanos comparten en los comentarios, y por unirte a la oración de amor los unos por los otros. Te invitamos a darle me gusta a este vídeo y a compartirlo con 5 de tus hermanos y 5 de tus amigos. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte al canal en defensa de la fe, así nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje del Señor. Vamos a orar, para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Estamos grandemente agradecidos contigo, por tu gran misericordia, gracias por la salvación, obrada por nuestro amado Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. En este momento pedimos tu bendición, y que purifiques nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos recibir tu mensaje como tú lo has revelado, y ponerlo en práctica, por el amor que tú pongas en nuestro corazón. En tus manos divinas dejamos cada petición de tus hijos y de tus hijas, porque en tu corazón estas peticiones están seguras. Tú responderás en tu tiempo perfecto, y de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sábado, 17 de agosto. Para memorizar. Y respondiendo el Rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25 40. ¿Qué pensarías de un predicador que en plataforma es sensible, tierno, elocuente y cortés, pero cuando baja del púlpito es indiferente y frío con las personas? ¿Qué pensarías de alguien que dice que es cristiano, pero maltrata a las demás personas? ¿Y cómo reaccionarías, si te digo que tú y yo, hemos sido así? ¿Que alguna vez hemos negado nuestra fe, que alguna vez no nos hemos portado, como el Señor Jesucristo? Cuando vemos al Señor Jesús, en las páginas de la Biblia, no podemos evitar, darnos cuenta, de cuán lejos estamos, de la semejanza con él. El Señor Jesús era siempre amable, cortés, y entregado por completo, a la humanidad. Siempre se ocupó de bendecir a todas las personas. Nosotros tenemos la tendencia, a creer que en la iglesia los más importantes, son los que hablan en plataforma, o los que predican, a miles de personas. Sin embargo, lo que los hombres valoramos más, no es lo que Dios más valora. El Señor Jesús siendo el más exaltado, buscó siempre servir a los más pequeños. No porque no amara a los grandes, sino porque precisamente los más pequeños, eran los más despreciados, los marginados, los que poco o nadie tenía en cuenta. El deleite del Señor era, y es, dar felicidad, salvación, y valor, a la humanidad. Y esto mismo buscarán hacer, aquellos que son sus seguidores fieles, y por ello el Señor Jesucristo, será glorificado. El espíritu de profecía nos dice, al escoger a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta si tienen bienes terrenales, cultura, o elocuencia. Su pregunta es, ¿Andan ellos en tal humildad, que yo pueda enseñarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán, a mí? Dios puede emplear, a cada cual, en la medida en que pueda poner su espíritu en el templo del alma. ¿Aceptará la obra que refleje su imagen? Sus discípulos han de llevar como credenciales ante el mundo, las indelebles características de sus principios inmortales. Libro Ministerio de Curación, Capítulo llamado, Días de Ministerio Activo. El alma verdaderamente convertida, es iluminada desde lo alto, y Cristo llega a ser dentro de esa alma, una fuente de agua que salte para vida eterna. No toma en cuenta la comodidad presente, no tiene ambición de hacer alarde de nada, no busca la alabanza de los hombres. Su esperanza está en los cielos, y marcha siempre adelante, con su mirada fija en Jesús. Hace el bien porque es bueno hacerlo, y porque sólo los que lo hacen, tendrán entrada en el reino de Dios. Es bueno, y humilde, y se preocupa para que los demás sean felices. Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, Página 537. Excelente día, excelente semana, para mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Lección para el día domingo, 18 de agosto, El Sermón del Monte. Hay instrumentos humanos que se dejan usar muy bien por la gracia del Señor, y al escuchar sus predicaciones, nos sentimos compungidos, y más cercanos al cielo. Hay predicadores que sin duda están llenos del Espíritu Santo, y por esto nuestros corazones arden, al escucharlos predicar la santa palabra de Dios. Pero ninguno como el predicador de los predicadores, el maestro de maestros. Por esto, el Sermón del Monte, el más largo que el Señor Jesús predicó, fue, ha sido y seguirá siendo, el Sermón de los Sermones. La Constitución Celestial fue expuesta a su pueblo, una vez más, pero esta vez, no fue desde un monte que humeaba, en medio del fuego. Sino desde una montaña, en la que se podía ver, y oír, al Hijo de Dios en persona, proclamando la verdad, con claridad, y amor celestial. Vamos a leer Mateo 5, 2 al 16. ¿Cuáles son las características comunes, de estos nueve tipos de personas, descritas por Jesús, como bienaventurados? Dice la palabra del Señor, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal, contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almut, sino sobre el candelero, y alumbra, a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La lección nos decía, cuando se usan apropiadamente, la sal y la luz, marcan la diferencia, en los contextos, en los que se agregan. La sal resalta los sabores, y conserva los alimentos a los que se agrega, es un símbolo del bien que debemos ser, para los que nos rodean. Asimismo la luz hace retroceder la oscuridad, lo que revela obstáculos y peligros, y hace que una casa o ciudad sea más segura, y proporciona un punto de navegación, incluso a cierta distancia. Como una luz en una noche oscura, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 16. Ambos símbolos, la sal y la luz, indican la responsabilidad que tienen los discípulos, de influir en la vida de quienes los rodean, y mejorarla. Somos sal y luz, cuando lloramos en forma apropiada, cuando somos puros de corazón. Practicamos la humildad, mostramos misericordia, hacemos la paz, y soportamos la opresión. Es así que Jesús inicia este sermón, con el llamado a plasmar estos valores subestimados de su reino. Mientras más cerca está un predicador, del cielo, del Señor, de la fuente de sabiduría, mejor y más profundo, es lo que tiene que decirnos, porque viene de parte del cielo. Ahora, al tener en cuenta este punto, debemos saber que todo lo que dijo el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios, directa, profunda, y más esencial. Porque no hubo, no hay, ni habrá un predicador más cercano a la sabiduría del cielo. Jesús mismo, es la sabiduría. Jesús mismo, es la palabra. Jesús mismo, es el amor. Por tanto, el sermón del monte contiene grandes lecciones para el pueblo del Señor. Y siempre que leamos este sermón del monte, vamos a encontrar verdades y lecciones cada vez más profundas. Todos los consejos dados por el Señor en el sermón del monte, son fuente inagotable de sabiduría y de bendición, para todos aquellos, que caban profundo, en ellos. A nuestro Dios le interesa que su pueblo conozca la profecía, y predique la profecía, que sea un pueblo sólido en la doctrina. Pero noten que todo esto debe estar fundamentado, en una relación profunda con Cristo Jesús, pero también, una relación profunda con el prójimo. Por esto el sermón del monte tiene mucho que decir, acerca de nuestra relación con Dios, y nuestra relación con el prójimo. Si este pueblo profético, predica la verdad presente. Teniendo como fundamento, una íntima relación con Dios, y una bendita relación con su prójimo, tendrá un poder de convicción, que nadie podrá detener, ni apagar. El espíritu de profecía nos dice, las bienaventuranzas constituyen el saludo de Cristo, para toda la familia humana. Al contemplar la vasta multitud reunida para escuchar, el sermón del monte, pareció olvidar por el momento, que no se hallaba en el cielo, y usó el saludo familiar del mundo de la luz. De sus labios brotaron bendiciones, como de un manantial por largo tiempo obstruido. Libro la educación, páginas 79 y 80. Lección para el día lunes, 19 de agosto. Vencer con el bien, el mal. Mateo 4.25 dice, Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El pueblo al que el Señor Jesús le predicaba, y en medio del cual servía con amor, estaba sumido bajo la terrible opresión del imperio romano. Diariamente tenían que enfrentar injusticias, por parte de los soldados de ese imperio, quienes se aprovechaban de la fuerza y ventaja militar que tenían. Por esto no es de extrañar que la mayoría de corazones judíos, anhelaran con todas sus fuerzas un Mesías libertador, que llegara a libertarlos, con mano fuerte, y a la vez le diera su merecido al imperio romano, por sus maldades, e injusticias. En medio de este contexto histórico, aparece la figura santa del Maestro. Quien con un mensaje claro y diferente, invita a sus oyentes a pagar bien por mal, a ser ciudadanos de un reino de paz, y no de guerra. Les dice que caminen la segunda milla, cuando les pidan una, y que pongan la otra mejilla, cuando le hieran la primera. La lección nos dice, al enseñarles, Jesús obviamente estaba interesado en ofrecerles una manera de vivir bien, de vivir con dignidad y valor, sin importar las circunstancias. Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo 5, 38 al 48. En español estas instrucciones, son frases típicas, poner la otra mejilla, si te quitan la camisa dales también la capa, y hacer la segunda milla. Pero esta familiaridad con estas frases, disimula un poco los hechos y las actitudes radicales, que Jesús trata de enseñar, aquí. Los casos que Jesús describió, eran experiencias comunes para muchos de sus oyentes. A menudo eran atacados violentamente, por sus superiores o amos. Muchas veces se endeudaban y perdían sus propiedades, ante los propietarios y prestamistas. Con frecuencia los soldados romanos de ocupación, los obligaban a hacer trabajos forzados. Jesús les enseñó a responder con integridad, a tratar a los opresores, mejor de lo que merecían, y con ello, a resistirse a perder su humanidad. Mientras estos opresores intentaban ejercer su poder, la gente siempre tenía la libertad de elegir cómo responder, y al resistirse de manera no violenta, y responder generosamente, exponían el mal de la opresión y la injusticia, que se estaba cometiendo. Fin de la cita. Vamos a comparar Mateo 5 38 al 48, con Romanos 10, 20 y 21. ¿Cómo pondremos en práctica, estos principios radicales en nuestra vida? Mateo 5 38 al 48 dice. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Romanos 12, 20 al 21, dice, Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. La naturaleza humana reacciona con odio, ante la maldad de otros, la naturaleza divina, reacciona con amor, ante el odio, y la maldad, nuestra. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, el cielo entero se dio, para salvarnos. Jesús, nos trató y nos trata, no como merecen nuestras malas obras, sino con el bien y el amor, que tanto necesitamos para ser libertados de nuestra maldad. La regla de oro, no es una exigencia divina, que Dios no está dispuesto a practicar. Es el estilo de vida del cielo. Cuando peleamos con las armas del amor, contra la maldad del hombre, no sólo vencemos el mal, sino que es más viable que salvemos al hombre, por el amor del Señor. Si peleamos con odio en contra del odio, no sólo perdemos la batalla, sino que perdemos nuestra vida, y la vida tan valiosa, de aquellos que nos persiguen. Cuando respondemos con amor ante la persecución, exaltamos a Cristo, y le damos a nuestros perseguidores, una muestra del amor infinito, que Dios tiene para ellos. El espíritu de profecía nos dice, bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantened vuestro espíritu firme, en la palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón, las promesas de Dios. Si se os trata mal, o si se os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetíos las preciosas promesas. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien, el mal. Romanos 12 21. Ministerio de curación. Página 386 y 387. Benditos los que creen y aman al Señor. Excelente día para ellos. Lección para el día martes, 20 de agosto. El buen samaritano. Vamos a leer Lucas 10, 25 al 27. El intérprete de la ley que interrogó a Jesús, ofreció un resumen tradicional de los mandamientos del Antiguo Testamento, para llevar una vida aceptable ante Dios. ¿Qué relación tienen estos dos mandamientos? Lucas capítulo 10, 25 al 27, dice, Y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No había consenso en la definición de la palabra prójimo, entre los líderes religiosos de los tiempos en que vivió el Señor Jesús. Por esta razón había bastantes debates con respecto, a quién era el prójimo, a quien se debía amar como a uno mismo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ya había predicado con claridad, acerca de quién era el prójimo. Mateo 5, 44 al 45, nos dice, Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad, por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, e injustos. Cuando un experto en derecho religioso intentó probar a Jesús, recurrió a la pregunta tan discutida, ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10 29, en respuesta Jesús relató la historia del buen samaritano, en respuesta, Jesús relató la historia del buen samaritano, pero su respuesta concluyente a la pregunta, no definió la terminología de prójimo. De hecho, Jesús dijo, ve y sé prójimo de cualquiera que necesite tu ayuda. Vamos a leer Lucas 10, 30 al 37, ¿Cuál es la importancia, del contraste que hace Jesús, entre los tres personajes que ven al hombre que necesita su ayuda, al costado del camino? Así dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó. Y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo. Ve, y haz tú lo mismo. La lección nos sigue diciendo. En su enseñanza, Jesús señala a un forastero. Alguien considerado infiel a Dios, para demostrar cuál es el llamado de Dios, a todos los que dicen ser sus seguidores. Al igual que sus primeros oyentes, cuando nos acercamos a Jesús para preguntarnos, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? En definitiva nos instruye a ir, y ser el prójimo, de cualquier persona, necesitada. El espíritu de profecía nos dice. Cristo contestó esta pregunta en la parábola del buen samaritano. Mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia, o la misma fe, a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color, o la distinción de clase. Nuestro prójimo, es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. El Ministerio de la Bondad. Página 46 y 47. Como era común en las enseñanzas de Jesús, sus críticas más severas, estaban dirigidas a quienes pretendían ser, religiosos, pero mostraban poca preocupación por el sufrimiento de los demás. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra, la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Deseado de todas las gentes. Página 460. Feliz día para todos aquellos que han recibido a Cristo, como Señor y Salvador. Miércoles 21 de Agosto. El Rico y Lázaro. La lección nos dice, en la parábola del Rico y Lázaro, Jesús contrasta la vida de dos hombres, uno rico, y otro desesperadamente pobre. A falta de asistencia social, hospitales comunitarios, o comedores populares, la práctica común en ese tiempo, era que los necesitados, discapacitados, o desamparados, mendigaran fuera de los hogares de los ricos. Se esperaba que los ricos fueran generosos, al compartir un poco de su riqueza, para aliviar, el sufrimiento. Pero en esta historia, el rico revelaba una egoísta indiferencia, a las necesidades de su hermano doliente. Palabras de vida del gran maestro. Página 205. En este mundo, las circunstancias de ambos personajes, siguieron igual. Pero cuando Cristo venga, cuando se haga el juicio, sus posiciones, sus circunstancias se invertirán dramáticamente. El rico, según la historia bíblica, murió sin arrepentirse, sin buscar al Señor. Su riqueza, no le servirá de nada, en la resurrección. De hecho, cuando resucite, ya no será rico. Ahora será pobre, por toda la eternidad. Porque su Dios, fue el dinero. Y el dinero es momentáneo, es pasajero, es circunstancial. En cambio, el pobre según la historia bíblica, entregó su vida al Señor, y será rico, por toda la eternidad. Porque aceptó la mayor riqueza. La riqueza, de Cristo Jesús. La que no se acaba. La que dura para siempre. La salvación eterna. ¿Cuál es la riqueza por la que tú estás luchando en este mundo? Mateo capítulo 6, verso 19 al 34 dice. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen. Y donde ladrones, no minan, ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, vuestro corazón. El rico de esta historia, hizo de la riqueza monetaria, su tesoro. Y su corazón se perdió, en esta vanidad. Pero el pobre, hizo de Dios su tesoro, su esperanza, su fortaleza, y su corazón se ensanchó, en la presencia del Señor. Vamos a comparar, Lucas 16, 19 al 31, con Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias, entre estas dos historias, y qué nos enseñan en conjunto? Así dice la palabra del Señor. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura, y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lo primero que debemos decir, es que la historia del rico y Lázaro es una parábola, que de ninguna manera contradice el resto del testimonio de las Escrituras, cuando afirman que los muertos, nada saben, y que el juicio, y la recompensa, se dará al ser humano, después, de el juicio final, o en el juicio final. Para más información leer Mateo 25, acerca de que los muertos nada saben, la Biblia es muy clara. Leer por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16, Juan 11, 11 al 14, Juan capítulo 5, 28 al 29, Eclesiastes 9 5, Salmo 115 17, Salmo 146, 4, entre muchos otros pasajes, que muestran que los muertos, nada saben. Así que la historia o la parábola del rico y Lázaro, no enseña la inmortalidad del alma, sino que nos enseña acerca del pecado de la avaricia, y del amor al dinero, y que si hacemos del dinero nuestro tesoro, en esta tierra, y nos olvidamos del Señor y de bendecir a nuestros hermanos necesitados, no podremos esperar que cuando Cristo venga, se nos entregue la recompensa, de la vida eterna. La lección nos decía. No hay evidencias, en ninguna de estas historias, de que los hombres se hayan enriquecido haciendo algo malo. Quizá ambos trabajaron mucho, administraron su trabajo, su tiempo y su dinero con cuidado, y Dios los bendijo, pero parece que algo salió mal, en sus actitudes, hacia la vida, hacia Dios, hacia el dinero, y los demás. Y esto tuvo un costo sustancial, y eterno. Partiendo de la imaginación popular, de la vida en el más allá, que existía, en la época de Jesús, valga la pena decir que esta imaginación, no estaba basada en las escrituras, sino en la cultura griega, y en la cultura pagana. La historia del hombre rico y Lázaro, enseña, que las decisiones que tomamos en esta vida, son importantes, para la próxima vida. Es decir, para la vida después de la muerte, que se dará, cuando Cristo venga a resucitar a los buenos y a los malos, y hacer el juicio final. La forma en que respondemos a aquellos que buscan o necesitan nuestra ayuda, es una manera de demostrar, cuáles son nuestras decisiones y prioridades. Como en esta historia, Abraham le dice, al hombre rico. La Biblia brinda una orientación más que adecuada, para tomar la mejor decisión, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Lucas 16, 29. Jesús enseñó que las tentaciones de la riqueza, tenerla, conservarla o amasarla, pueden alejarnos de su reino y de los demás, y acercarnos al egocentrismo y a la autosuficiencia. Jesús nos llama a buscar su reino en primer lugar, y a compartir las bendiciones que recibimos del Señor, con los que nos rodean, especialmente con los necesitados. Sea cual fuere tu situación económica, ¿qué puedes hacer para evitar que el dinero o el amor al dinero, distorsione tu perspectiva del énfasis, que deberían demostrar los cristianos, en la vida? El espíritu de profecía nos dice, la parábola del hombre rico y Lázaro, presenta un contraste, entre el rico que no ha hecho de Dios, su sostén, y el pobre que sí lo ha hecho. Cristo muestra que viene el tiempo, en que será invertida la posición de las dos clases, los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan los puestos, más elevados que puede dar el mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, Página 204 y 205. Feliz día, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Lección para el día jueves, 22 de agosto, uno de estos mis hermanos más pequeños. Otra ocasión en que le hicieron una pregunta a Jesús, y éste dio una respuesta muy diferente a lo esperado, se encuentra en el sermón registrado en Mateo 24 y 25. Los discípulos se acercaron a Jesús, y le preguntaron, sobre la destrucción del templo de Jerusalén, y el tiempo del regreso de Jesús. Mateo 24 1 al 3. La conclusión de la respuesta extendida de Jesús a esta pregunta, hacía referencia a alimentar a los hambrientos, darles de beber a los sedientos, acoger a los forasteros, vestir a los desnudos, atender a los enfermos, y visitar a los presos. Él les aseguró, en cuanto lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ver Mateo 25, 40 y 45. Esto está relacionado con las preguntas que dieron inicio, a esta enseñanza, como un retrato del juicio final. En todo Mateo 24, el Señor Jesús presentó respuestas más directas, a las preguntas, de los discípulos, dando señales y advertencias, sobre la destrucción de Jerusalén, y el fin del mundo. Pero enfatizó la necesidad de velar, y vivir bien, a la luz de la promesa, de su segunda venida. En la primera parte, de Mateo 25, la historia de las vírgenes prudentes e insensatas, insiste, en la necesidad de prepararse para un regreso inesperado, o retrasado. La historia de los tres siervos, presenta la necesidad de vivir bien, y productivamente, de una manera espiritual, entregada a Dios, dependiente de Dios completamente, mientras esperamos, la segunda venida de Cristo. A continuación, la parábola de las ovejas y los cabritos, es mucho más específica, en cuanto a las tareas que debería abocarse, o ocuparse, el pueblo de Dios. Vamos a leer Mateo 25, 31 al 46. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo, aquí? ¿Por qué esto, no es salvación por obras? ¿Qué enseñan sus palabras, acerca de lo que realmente significa tener, una fe salvadora? Dice la palabra del Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos, a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también, a los de la izquierda, Apartaos de mí malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces, les responderá diciendo, De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna. Sigue diciendo la lección. La declaración de Jesús, de que cuando servimos a los demás, le estamos sirviendo a él, debe transformar todas nuestras relaciones y actitudes. Imagínate, si pudieras invitar a Jesús a comer, o visitarlo en la cárcel, o en el hospital. Jesús dijo que hacemos esto cuando ofrecemos ese servicio, a la gente, de nuestra comunidad. ¡Qué increíble oportunidad nos ofrece de esta manera! Impresionante que el Señor Jesucristo, se identifique en este pasaje, con una clase social, que la mayoría de seres humanos, no se quiere identificar. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es, si realmente me quieres amar y servir, entonces ve, dale pan a los que tienen hambre, dale agua a los que tienen sed, dale un techo a los desamparados, Dios, visita, a los que están, en las cárceles, y con esto, me estarás amando. De esta manera, estarás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Por eso hermanos, cuando decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios, estamos negando la palabra del Señor. Porque en cuanto a la voluntad de Dios, la palabra siempre es clara. Debemos hacer, aquello que tiene que ver con el amor verdadero, hacia Dios, y hacia el prójimo. Siempre que tengamos que tomar una decisión, debemos inclinarnos por aquella que tenga que ver, con beneficiar, de una manera profunda y sincera, a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando vivimos para hacer esto, la voluntad de Dios, siempre será clara para nosotros, en nuestro camino. Siempre habrá porciones, grandes y más grandes de su luz, para que podamos caminar con seguridad, en la senda de la justicia, que Él nos ha trazado. ¿Quiénes son entonces los hermanos más pequeños, del Señor Jesús, a los que Él quiere cuidar, de esta manera tan especial, comisionándonos a todos nosotros, para que veamos por ellos? Los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo, son los menos afortunados. Los que más pasan por necesidad, los que más sufren en este mundo. Y según la Biblia, en cada uno de ellos, debemos ver la imagen, del Señor Jesucristo. No sé si tú tengas hermanos, yo soy hermano mayor, y cuando vivíamos todos en casa, todos los hermanos, nos proponíamos siempre estar más atentos, cuidando más, a el hermano menor. El hermano más pequeño, era el que tenía todos los ojos encima. Por lo menos así lo hacíamos, porque no queríamos que nuestros padres, nos regañaran. Esta es la figura, que el Señor Jesucristo usa, en esta frase. Nuestros hermanos más pequeños, son aquellos que más necesitan nuestras atenciones, nuestra protección, nuestro amor, nuestro abrigo y nuestro amparo. Y el Señor nos ha de pedir cuentas, por la forma como tratemos a los hermanos más pequeñitos, del Señor Jesucristo. Esto nos dice el espíritu de profecía. Cristo se interesa personalmente, en las necesidades de sus hijos. Considera cualquier descuido o negligencia para con sus hermanos, como un descuido hacia él. Y un beneficio concedido al más humilde de ellos, como si lo recibiera él mismo. El que es perezoso en la viña, que vive para sí, está siempre insatisfecho consigo mismo, y con los demás. La lobreguez y el frío del descontento, se reflejan, en su semblante. Pero el que se aparta y se aleja del yo, el que como su maestro, se identifica con la humanidad sufriente, será enternecido y refinado, por el ejercicio de la simpatía, hacia los otros. La cortesía, la paciencia y la nobleza, caracterizarán al tal, y harán que su presencia, resulte en un continuo gozo, y bendición. Su semblante brillará con el esplendor de la verdadera benevolencia. Los que más se esfuerzan por conseguir su propia felicidad, son miserables. Los que se olvidan del yo, en su interés por los demás, reciben reflejadas en sus propios corazones, la luz y las bendiciones que les dispensan. No es la magnitud de la obra que hacemos, sino el amor y la fidelidad, con que la realizamos, lo que merece la aprobación, del Salvador. Fin de la cita. Excelente día para mis hermanos y hermanas en Cristo el Señor. Lección para el día viernes, 23 de agosto. Para estudiar y meditar. Lee el buen samaritano, y estos mis hermanos más pequeñitos, en el deseado de todas las gentes. Página 592, hasta la 597, y página 460, hasta la 466. También el capítulo, Cómo se decide nuestro destino, y el capítulo, La verdadera riqueza, en palabras de vida del gran maestro. Página 310, hasta la 321, y 204, hasta la 215. Cristo derribó la muralla de separación, la egolatría, el prejuicio divisor del nacionalismo, y enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó a los hombres por encima del estrecho círculo, que prescribía su egoísmo. Abolió toda frontera territorial, y toda distinción artificial, de estratos sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada, como nuestro prójimo, y al mundo, como nuestro campo de labor. La medida de la regla de oro, es la verdadera norma del cristiano. Algo menor que esto, es un engaño. Una religión que induce a los hombres, a tener en poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor, que dio su vida por ellos. Una religión que nos haga indiferentes, a las necesidades, los sufrimientos o los derechos humanos, es una religión espuria. Al despreciar los reclamos de los pobres, los dolientes y los pecadores, resultamos traidores a Cristo. El cristianismo tiene muy poco poder en el mundo, porque los hombres asumen el nombre de Cristo, pero niegan el carácter de Jesús, en sus vidas. Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 116 y 117. Muchas gracias, mis amados hermanos, por escuchar este repaso de la lección. Gracias hermanos por orar por nosotros, nosotros también estamos orando por ustedes. Oramos por cada petición, por cada madre, por cada padre, por cada esposo, o esposa, por cada hogar. De cada petición, mis hermanos, hemos tomado nota, y los invitamos a ustedes también a tomar nota, de las peticiones que vean escritas en los comentarios, y a unirse, a este gran clamor de oración, intercesora, en favor del pueblo del Señor. Lo que más anhelamos es que el Señor Jesucristo venga pronto, y que nuestra familia, todos nuestros amados y todas las personas, que hacen parte del reino de Dios, estén preparadas para irse con Él. Vamos a orar, para terminar, este repaso. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre, oh Señor, todo poderoso. En este momento, Padre Celestial, ponemos, en tu consideración, cada petición de mis hermanos. Cada anhelo de sus almas, que estas peticiones se unan al incienso santo del cielo, a los méritos de Cristo Jesús, para que lleguen a tu corazón, como agradable aroma, y tú puedas responder, conforme, a tu sabiduría, amor, y voluntad. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por transformar nuestra mente y corazón. Gracias por crear en nosotros un corazón, generoso, detallista, amoroso, que le guste dar, en vez de exigir. Que le guste amar, que le guste comprender, en vez de exigir ser comprendido. Que le guste ir a buscar a los que necesitan ser suplidos, en sus necesidades, para que tu nombre sea glorificado. Gracias Señor porque tu misericordia es infinita, y sobrepasa con creces, nuestros defectos, nuestras indiferencias, nuestras injusticias. Pero no queremos solamente quedarnos, aprovechándonos de tu gracia. Queremos aprovechar la gracia que nos das, para ser transformados, y vivir de acuerdo, a tu voluntad. Vivir en la luz que alumbra, en nuestra senda. Gracias Padre por escuchar esta oración, y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. Maranata mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.